Quisiera tomar agüita de olvido Para olvidarte mujer Ya no puedo soportarte Me haces tanto daño Chinito cántame esa canción que me hace sufrir Me hace emborrachar por favor Aquí está Tu grupo a grupo Los partidos del escenario ¡Víctor, Robert, Máximo, Erizao! Agüita de huele a leche estarás tomando Agüita de huele a leche estarás bebiendo Por eso poquito a poco me estás olvidando Por eso poquito a poco me estás olvidando Yo no te he ofrecido riquezas del mundo Yo no te he ofrecido cosas de grandeza Como pobrecito solo mi corazóncito Como pobrecito solo mi amor sincero Escucha bien, chaparrita Jamás te ofrecí riquezas Grandezas Como pobrecito solamente mi amor sincero Agüita de huele a leche estarás bebiendo Agüita de huele a leche estarás bebiendo Agüita de huele a leche estarás bebiendo Por eso poquito a poco me estás bebiendo Por eso poquito a poco me estás olvidando Yo no te he ofrecido riquezas del mundo Yo no te he ofrecido cosas de grandeza Como pobrecito solo mi corazóncito Como pobrecito, solo mi amor sincero Cuando se quiere, se quiere de verdad Cuando se ama, se ama de corazón Mucho cuidado, linda pasadita Yo soy veneno para traicioneras Cuando se quiere, se quiere de verdad Cuando se ama, se ama de corazón Mucho cuidado, linda pasadita Yo soy veneno para traicioneras Mi gente no va a traicioneras Mi gente no va a traicioneras Mi gente no va a traicioneras Cheva, 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 cheva Vamos bandido, vamos Y ahora viene El pasito del chinito chelero Todo el mundo En una mano la botella En la otra mano el vaso Cepilladito Arriba, arriba Arriba Paso hielo, paso hielo Chicas Y después del todo Nos vamos A caldos de gallina El chato Ahí está mi compadre Darío Maripa Maripa ¿Qué quiere? ¿Presa grande? ¿Presa chica? ¿O solamente con huevos? ¡Todo completo! ¡Todo completo! ¡Qué rico! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Oye, chinito! ¡Chinito chelero! ¡Baja, baja! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando!